Ahora hay una forma de poder resolver este mismo procedimiento para poder encontrar el valor de A y el valor de B de una manera más fácil y este método consiste justamente de haber multiplicado ya cruzado todo esto y lo podemos por ejemplo tomar a partir de acá, de este punto que voy a marcar aquí. Vamos a anotar aquí abajo 2X, vamos a bajar tantito, 2X más 1, esto es igual a AX más 3 más BX menos 1. Este método consiste simplemente en hacer un valor de X de tal manera de que cualquier término se vuelva 0. Por ejemplo, si yo digo acá, si X es igual a menos 3, ¿qué va a pasar con esto? Menos 3 más 3 nos va a dar 0, por lo tanto algo multiplicado por 0 se vuelve 0 y con esto nos acortaría un poco más el trabajo. Por ejemplo, vamos a tomar este caso y voy a colocar, si X es igual a menos 3, entonces 2 por menos 3 más 1, le doy valor a X que vale menos 3, esto es igual. Ya dijimos que acá si pongo el menos 3 con este más 3, nos va a dar 0, entonces nada más nos quedaría del otro lado AB, menos 3 menos 1 de esta manera. Entonces 2 por menos 3, esto nos da menos 6 más 1 y aquí nos quedaría B, menos 3 menos 1 es menos 4, menos 6 más 1 es menos 5 y entonces aquí nos queda B por menos 4, despejamos AB y vemos prácticamente que el resultado nos va a dar menos 5 entre menos 4 y eso es igual a 5 cuartos, que si vemos aquí es justamente lo que tenemos acá. Ahora, ¿cuál sería el otro valor que tengo que tomar? Pues puedo poner fácilmente aquí, ¿qué pasaría si X es igual a 1? Puesto que 1 menos 1 nos va a dar 0, si esto pasa entonces sustituimos, sustituimos 2 por 1 más 1 y aquí nos quedaría prácticamente A, 1 más 3. Sustituyo donde hay X, le pongo el valor de 1, esto nos daría 2 por 1 es 2 más 1 nos da 3, aquí nos quedaría A, 1 más 3 es 4, despejamos A y aquí nos quedaría 3 cuartos, de esta manera que justamente coincide con esto. Entonces podemos simplificar este procedimiento para algunos métodos más avanzados que vamos a ver después, donde podemos aplicar cada uno de estos casos.